Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos al Jueves Retro de Fórmula Espectacular. Espero que estén muy bien, me estoy ahogando. Espero que estén muy bien, les damos la bienvenida. Y bueno, de 3 a 5 ya lo saben, les vamos a hablar de espectáculos. Ya casi fin de semana, esto ya huele a fin de semana, pero hay muchas cosas que contarles el día de hoy, así que por favor, no se muevan de su lugar. Yo soy Flor Rubio y voy a presentar a mis compañeros que ya están listos. Mario de la Reguera, ¿cómo estás? Hola, hola, pues yo con Babero, con la introducción musical que tuvimos, oyendo a Angélica María. Pues qué mejor comienzo que ese, ¿verdad? Bueno, pues tenemos muchas notas que las vamos a ir desarrollando conforme pase el programa. Gracias, Mario, bienvenido, bienvenido también hasta Tonalá Chiapas, Miguel Ángel Maldonado Chiapaneco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi queridísima Flor y a todo el público y al caballero de la radio y al ingeniero que está ahí en cabina. La verdad que me hizo, uh, qué rica canción, la disfruté muchísimo. Pero traemos información, mi querida Flor, de Himmel, la trans más famosa que, bueno, tenemos hasta la fecha. Nos trae mucha información, una sorpresota que me dio ayer en la noche. Estuve platicando largo y tendido con la querida Heimel. Y también de Jaime Camil, de Ingrid Coronado, de Sandra Echeverría. Hay mucha información en los espectáculos el día de hoy, querida Flor. Gracias, Chapaneco, saludos hasta Chiapas. Y aquí en la Ciudad de México, Joelito Farrili, ¿cómo estás, Joelito? Aquí estamos ya, mi querida Flor, compañeros. Por supuesto, público, buenas tardes. Estamos listos para comenzar. Pues, continúa, continúa el nombre de Plácido Domingo en el centro de la polémica. Ayer les presentábamos estos audios. Hoy tenemos declaraciones, nuevas declaraciones de parte de una de las presuntas víctimas de acoso por parte de Plácido Domingo. De ese escándalo que surgió hace un par de años, antes de la pandemia. De hecho, bueno, pues, ayer una de estas mujeres cantantes habló. Y bueno, pues, tenemos las declaraciones. Entonces, eso por un lado, y también hablaremos de Alberto Aguilera, este hijo, digamos que hijo de cariño, ¿no? Hijo simbólico de Juan Gabriel, que nuevamente su nombre está metido en polémicas. Vamos a hablar también de un desmentido que le están haciendo al libro de Olga Warnat, El Último Rey. Esta biografía no autorizada de Vicente Fernández. Vamos a hablar de la madrastra, de mujeres asesinas. En fin, mucha información, Flor. Las novelas, que el público pregunta mucho contigo de las novelas, querido Joel. Sí, sí, sí. Y que la madrastra, tengo que decirlo, sigue subiendo, ¿eh? Sigue subiendo. Es una madrastra muy exitosa. Y tú, felizote de la vida, ¿verdad? A mí me encanta la madrastra. Y que siga subiendo a mí sí me da mucho gusto. La verdad, ¿se me notó? Se te nota, se te nota. Se me hace que ya estás en la nómina de Carmen Armendariz. No creo, no creo. Ya sé, pero no, a mí también me da gusto, ¿eh? La verdad, me da mucho gusto que les esté yendo bien. Le damos la bienvenida al ingeniero Iván, que ya está listo en las instalaciones de Grupo Fórmula para apoyarnos y para estar con nosotros a lo largo de todo el programa. Y a ustedes los invitamos a que nos escriban con el hashtag abriendo la conversación sobre los temas que son de su interés y que quieran conversar con todos nosotros a través del programa. Ayer, justamente, Joel, este tema de Plácido Domingo, que tú comentabas de manera muy oportuna en nuestro programa, bueno, pues detonó el día de hoy aquí en nuestro país, en los medios electrónicos. Se hablaba de Plácido justamente por su presentación en la Arena Ciudad de México, no por este escándalo tan delicado en el que está involucrado y en donde la policía allá en Argentina está aportando pruebas que resultan, pues, estremecedoras, hay que decirlo, y que nos hablan de un Plácido que de pronto nos es difícil entender, Joel. Una disculpa, perdón, estaba con el micrófono silenciado. Pues sí, es un asunto que va creciendo y, bueno, hoy la noticia efectivamente ya está en todos los medios de comunicación, pues, a nivel América, a nivel incluso internacional. Hasta ahora no ha habido algún pronunciamiento por parte del tenor. Él tiene una presentación en Monterrey que será la última que tenga en esta pequeña minigira, ¿no?, que tuvo en nuestro país, pero hasta ahora por parte del cantante no hay nada. Lo que sí, lo que sí, Flor, es que, pues, ante este resurgimiento de la polémica, bueno, en la televisión argentina están empezando a recoger algunas voces, algunos nuevos testimonios, y fue así como dieron con el testimonio de una soprano. Es una soprano que ella conoce a Plácido Domingo por ahí del año 99, cuando radicaba en Italia. Cuenta que Plácido la escuchó cantar y que la invitó a hacer una audición para unirse a su grupo de ópera. Esta audición se llevó a cabo y ella, ella, pues, pasó a ser parte de este grupo. Y cuenta que, más o menos, pues, a partir de ese año, durante varios años más, se dieron una serie de situaciones y una serie de acosos por parte del tenor. Primero eran acosos laborales, situaciones como citarla a altas horas de la noche, incluso en su casa, en casa del tenor, para escucharla cantar, situaciones como decirle, como llamarle el socio al marido, al esposo de esta soprano, situaciones incómodas. Pero el punto más álgido de plano fue en el año 2003, mientras se encontraban en Washington. De pronto, luego de que esta soprano termina una de sus presentaciones, Plácido Domingo le pide, Plácido Domingo, que también se encontraba en Washington, le pide que cante para él. Le pide que interprete la ópera que había interpretado momentos antes en un escenario, pero en privado, ¿sí? Y, pues, bueno, ella accede. Y ahí, según palabras de esta soprano, el tenor intentó besarla. No sé si nos da tiempo, Flor, de reproducir el primer audio. No, ok, bueno, lo escuchamos al regresar. Pero me gustaría escuchar un primer comentario de nuestros compañeros de Chapaneco y de Mario. ¿Qué opinas, Mario? Pues mira, ya realmente, híjole, ya. Ahora sí que ya cualquiera puede acusar. Esa mujer, bueno, está acusándolo desde Argentina. Y, bueno, es que también en Argentina les encanta fabricar un montón de chismes. Son buenísimos para eso. Casi el 90%, muchas de sus notas artísticas al final resultan falsas. No sé si en esta ocasión pasa lo mismo con esta soprano, ¿verdad? En este caso, Mario, no hay una fabricación como tal. Sí, efectivamente, la prensa argentina es muy dura en ese sentido, pero las pruebas están siendo presentadas por la policía en Argentina, lo cual es mucho más delicado, ¿verdad, Joel? Sí, totalmente. Este tema, ¿verdad?, de la secta es una investigación, pues, promovida, publicada ya por la Fiscalía Argentina. Chapaneco, un primer comentario antes de irnos a la palabra. Pues, bueno, yo lo que pienso es que la situación ya está muy delicada porque, pues, bueno, hay antecedentes. La edad no le ayuda mucho a Plácido Domingo porque luego dicen, ya sabes, que cuando uno envejece empieza a chochear y empieza uno a fantasear y queriendo abusar de las muchachitas. También está la otra contraparte, que en Argentina, no precisamente si la prensa es un poco más amarillista que la de México, también hay gente que quiere siempre como que sobresalir a través de un escándalo. Tapada, regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y, bueno, retomamos este tema de Plácido Domingo porque nos vas a presentar un audio, Joel. Sí, son declaraciones de la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, que, pues, es una soprano que estuvo en la compañía de Plácido Domingo hasta que ocurrió este incidente que les contaba en el bloque anterior. Tuvo lugar en el año 2003 en la ciudad de Washington. Esa noche, cuenta esta soprano, ella se presentó, cantó la traviata, y al terminar la función, Plácido Domingo, su jefe, le pidió, pues, cantarle en privado, que quería escucharla en privado. Entonces, ella accede y, bueno, si les parece, vamos a escuchar precisamente un poco de lo que ocurrió esa noche en este encuentro privado y, además, las consecuencias que tuvo para ella el haberse negado a que ocurrían más cosas, más allá de un beso. Así que, ingeniero, si usted está listo, lo podemos escuchar, Flor. Adelante. La ópera dura, la traviata dura dos horas y se sentó al lado mío a mirar la ópera y a tratar de decirme cosas y empezó, cada vez se sentó más cerca y me empezó a toquetear y, de pronto, me besó y me, es enorme, en ese momento era un poco más joven, entonces, y le digo, maestro, yo no puedo, yo no, yo valgo más que esto, yo canto porque tengo talento y por eso usted me contrató para sus óperas. Yo no puedo, no puedo ir a la cama con mi héroe, usted, no, no puedo, mi forma de ser no me lo permite y me dice, no, pero bueno, trató mucho de... ¿Qué reacción tuvo ahí él? Hacerme cambiar. Cuando vos le dijiste que no, ante tu negativa. Trató de hacerme cambiar de idea. Le digo, pero maestro, usted está casado. Bueno, en esa noche me dijo, ya veo, qué lástima y no sabía qué significaba. Le digo, maestro, me fui al baño, ahí llamé a mi amiga y cuando me dice, estás bien, entonces volví y me dice, podrías haber hecho una gran carga. La gente me dejó sentada en las próximas, el próximo contrato que no podía quitarme seis semanas, viendo como alguien más hacía mi papel cuando yo venía de hacerlo en Austria, en Viena. Las humillaciones más grandes porque la que me dirigía era su esposa Marta, que sabía todo. Es decir, como ella se niega, Plácido intenta besarla, según el relato de esta soprano, Plácido intenta besarla, ella se niega y entonces la consecuencia fue que Plácido Domingo bloqueó su carrera y al final esta soprano dice que además, bueno, la esposa de Plácido Domingo tenía conocimiento de toda la situación, Flor. Ahora, ¿ella es entrevistada en el contexto de esta nueva acusación, Joel? Sí, sí, esta entrevista se realizó hace dos días, desde Uruguay para un medio argentino, el programa Río Revuelto. Que realmente su testimonio viene de la primera ola de acusaciones a Plácido Domingo, ¿me equivoco? Es correcto, de ahí viene, ella fue parte de este grupo de mujeres que en su momento salieron a denunciar el acoso y de hecho me gustaría que pudiéramos escuchar un segundo audio porque en esta parte Luz de Alba Rubio habla de cómo Plácido Domingo trató de blindarse y trató de contrarrestar los efectos que esta situación, que esta denuncia que ella y otras de sus compañeras emprendieron hace tres años, pues pudiera afectar la imagen pública del tenor. Ingeniero, si le parece y a ti te parece, Flor, podemos escuchar. Adelante. No somos fantasmas las 124 personas que en los Estados Unidos dimos nuestro testimonio y que por dos años Jocelyn Jecker estuvo en las investigaciones y ACMA, el sindicato de artistas de los Estados Unidos, al cual todos hacemos parte, con sus 12 gobernadores, confirmaron que todo lo que decíamos era verdad y que tenía que ser expulsado del territorio americano, él dio 500 mil dólares como intento de soborno para que no se comunicara esto en el resto del mundo. Me enteré yo, cuando el vicepresidente me lo hace, el sindicato acepta el dinero, le dice, firma una carta diciendo que te vas por tu propia voluntad, no te vamos a dar los nombres de las otras personas que testimoniaron contra ti, pero tú abandonas el territorio americano para siempre, todos tus cargos y todos tus honores. Y él estaba a su momento porque él tiene un gran poder y es una persona... Luz de Alba Rubio señala que esa salida de parte de Plácido Domingo de la ópera de Los Ángeles y de la ópera de Washington, que en su momento nos enteramos después de esta denuncia masiva, pues que esa salida fue negociada, según lo que nos está diciendo en estas declaraciones esta Soprano. Tenemos poca memoria, ¿no? La verdad. Mario, tú querías dar un punto de vista. Ah, no, 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 quería comentar de que entonces va a entender ahí que la esposa de Plácido Domingo, que es Marta Ornelas, que por cierto es veracruzana del puerto de Veracruz, que era como su alcahueta porque dice, estaba enterada y como directora que era de esta compañía, pues tal parece que fue la que la corrió, ¿no? Pues sí, ¿no, Joel? Sí, sí, claro. Ella lo dice tajante. La esposa Marta estaba enterada de la situación, de mi situación. De hecho, lo dice claramente, ¿no? Sí. No lo dice veladamente. Ahora, pues creo que urge nuevamente una reacción por parte de Plácido Domingo, que pues se llevará un trago muy amargo después del lleno que tuvo en Arena Ciudad de México. ¿Le llegó esta controversia? Me imagino que lo debe tener con, pues, con los nervios de punta, Joel. Sí, pues mira, no sé si va a reaccionar o de pronto no. No sé qué es lo que piensa su equipo que le convenga más. Además, esta soprano hacía una reflexión, ¿no? Y decía que de alguna forma le parecía muy indignante que en la visita reciente de Plácido Domingo a Argentina, en abril pasado, para cantar en el Teatro Colón, pues todo mundo haya estado ahí para aplaudirle, para reverenciarle, ¿no? Y hacía precisamente referencia, Flor, a esta corta memoria que comentábamos por parte de toda la sociedad, que parecía como que si nunca hubiera tenido Plácido Domingo alguna acusación. Claro. ¿Chapaneco? No te escuchamos, Chapa. A ver, ¿ahí ya me escuchó? Ahí estás, sí. Ah, ok. Que la verdad que la tiene muy difícil el maestro Plácido Domingo, pero por lo menos es una realidad. En México, si le fue bien en el Teatro Colón, fue muy ovacionado. En México, el cariño que se le tiene al maestro Plácido Domingo es muy, muy fuerte todavía, es muy profundo, está muy arraigado la figura y el cariño hacia Plácido Domingo. A la señora Marta Ornelas, que es un perfil medio, siempre ha estado tras bambalinas, sin embargo, se le reconoce que es una señora de provincia, que es una señora que ha aguantado vara, porque he sabido que el señor ha sido muy guapo, que a él se le acosaba, porque quién no, o sea, con voz, talento, la personalidad, el físico, todo, ¿no? Y ella siempre un perfil medio, que yo ahí sí tengo mis dudas, fíjate, en que la señora Marta Ornelas haya estado de forma pasiva, o peor aún, que sabía todo lo que estaba sucediendo y era partícipe de este acoso sexual. Ahí sí tengo muchas dudas, Flor, Mario. Sí, y más como jarocha que es, no creo que aguantara unos cuernos como los que estuviera ahí presenciando, ¿no? Como los que se dicen que eran constantes, ¿no? Yo creo que no podemos, perdón, poner en duda el testimonio de la víctima, en este caso de esta soprano, Flor. Ah, no, sobre Plácido Domingo, digo, es su palabra, pero ya de que doña Marta Ornelas sea la Celestina, la Alcahueta, como lo dijo Mario así tajantemente, ahí sí ya lo veo muy difícil, Joel. Es que te voy a decir una cosa, nosotros no sabemos que hay al interior de las sábanas de ese matrimonio. Si esto efectivamente es verdad, pudiera ser que entre ellos ya hay más una relación de amigos y trabajo que una relación de amor, ¿no? Por los años que llevan casados. O sea, todo puede, realmente no sabemos lo que hay en el fondo de la olla ni necesariamente cómo es la relación de Plácido con su esposa oficial, ¿no? O con su esposa ante la ley o con su esposa ante los medios de comunicación. No lo sabemos, ahí está el testimonio. Si eso no es verdad, pues únicamente ellos, pero pues ella lo dice, ella lo dice claramente, ¿no? Que su esposa estaría enterada de esto. Y puede ser, a veces eres esposa, pero ya no eres esposa, la esposa enamorada, sino la compañera, la amiga, la que te acompaña en el trabajo y la relación de pareja pasó a segundo término desde hace mucho tiempo. Pudiera ser, ¿no? Que por esa razón ella consintiera algo así. Es lo único que se me ocurre en un sentido supuesto, Joel. Sí, me tocó conocer hace muchos años a un matrimonio, él un empresario dedicado a los vinos. Llevaba mucho tiempo, ella le cacha una serie de infidelidades, pero dice, no me voy a ir porque este es mi lugar. Y yo he luchado por este lugar y yo soy la señora de, ¿no? Y aquí me voy a quedar, aunque a él le pese o a mí misma, pero por luchar por mi lugar. Muchas cosas. Como el hijo de doña Sexilia. Así es. Como muchas personas. Vámonos a la pausa comercial, ¿les parece? Regresamos en un momento. No se vayan. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros y vamos a cambiar de tema. Tú traías por ahí a Amparín Serrano, que es un tema que nos ha estremecido a todos. Nosotros, justamente mañana se cumple una semana que estábamos haciendo la radio, Joel, te acordarás. Y nos esperamos de la muerte de Amparín Serrano, esta creadora del concepto distroller que rebasó fronteras y que se convirtió en un fenómeno incluso mundial porque sus productos llegaban a diferentes países del mundo y que murió en un accidente casero. Pero por ahí surgió un trascendido en otro sentido que es mentira, Chapaneco. Así es, querida Flor. Digo yo, lo digo brevemente. Yo tuve la oportunidad de convivir muchas, muchas veces con Amparín porque, bueno, alguna persona tenía un noviazgo con gente de su familia. Yo conocí su casa. En alguna ocasión me encontré a Mario de la Reguera en un evento, en la casa del abuelo, perdón, del abuelo. Del abuelo. Porque tenían una fundación de su abuelo, el banquero Manuel Espinosa Iglesias, que murió muy, muy mayor, más de 90 años en el 2000. Y a mí me gustaba, me caía muy bien Amparín Serrano, muy inquieta, muy esto y todo lo que ya se sabe. Pero lo que no nos ha caído al 20, Flor, que es de las grandes creadoras, después de Frida Kahlo, que han trascendido las fronteras con sus diseños, Flor. Por eso, más allá de lo que sea empresaria, esa creación que hizo con todos sus muñecos, es increíble. Perdimos a una, en realidad, a una gran artista. Pero, sin embargo, volviendo al meollo del asunto, han dicho muchas cosas. Ayer por la noche me hablaba alguien y me decía, oye, Miguel Ángel, ¿qué tal parece? Que todo lo que se ha dicho es mentira. Que Amparín realmente se suicidó. Porque ella era muy noctámbula, era muy hiperactiva, muy dispersa, pero muy metida también en su diseño. Eso sí era lo que sabía hacer. Y yo vuelvo a hablar con parte de estos amigos cercanos que tenemos y me vuelven a decir lo que me dijeron desde un principio, Flor. Amparín ni se cayó de su sillón. Esa es una gran mentira. No se suicidó. Esa es la peor mentira. Lo de Amparín fue, como se dijo en un principio, un accidente doméstico. Pero lo que sí me especificaron, como en un principio, que ella estaba jugando con su nieta, con Manuela Jiménez, que como sabemos, es sobrina nieta de Ana Bárbara. Ya luego diremos por qué, cómo es la dinastía de Amparín Serrano. Estaban jugando de repente y ahí vino el accidente, ella se cayó. ¿Por qué? Porque su casa era como un chorizo, ahí en San Ángel, que era como de doble, de triple techo, o doble, triple altura, como se le conoce, porque ahí tenía ella todos sus diseños. Era como un cuento de hadas, su casa, hace cuenta, la casa de Hansel y Gretel. Así, querida Flor. Entonces, la versión que me da esta persona muy cercana a su familia es que ella se cae accidentalmente en la parte de arriba porque estaba jugando con su nieta. Ya no tengo más detalles si la nieta estaba abajo, solo Amparín estaba arriba, si le estaba tomando fotos o le estaba aventando algún dulce, algún muñeco. De esos detalles ya no tengo más. Hasta ahí llego. Estaba jugando. Fíjate que a mí me contaron una versión. esta mañana, porque la primera versión era sobre el sillón. Amparín Serrano, ustedes pueden entrar a redes sociales, ella mostraba orgullosa su casa. Hola, le hizo un reportaje bien padre. Hay muchas imágenes en redes, en TikTok, en Instagram, porque a ella le gustaba mostrar su casa porque era una fantasía. Por ejemplo, para bajar de un piso a otro, de su recámara hacia abajo tenía una resbaladilla padrísima en donde ella podía bajar a desayunar. Tenía también este famoso sillón, que es un sillón elevador entre un piso y otro, que no tenía pues ninguna puerta, ningún cinturón de seguridad. Ella simplemente se subía al sillón y subía y bajaba de nivel en su casa. Y también tenía un tubo de estos que hay en los salones de fiestas infantiles, que te montas en el tubo y entonces también bajas de nivel. Como los bomberos, ¿no? Ándale, como los bomberos. Te puedes deslizar, sí. A mí me contaron esta mañana, al parecer, digo, porque no me consta, pero al parecer, alguna persona que estuvo presente en el momento del accidente, lo que sucedió es que ella estaba a punto de irse a una boda, a una celebración, y se estaban tomando en el piso de arriba algunas fotografías. O sea, ella, el accidente no ocurre estando sola, ocurre estando acompañada, me imagino, de alguna de sus hijas, de no sé exactamente quiénes, pero el caso es que ella se está tomando una foto y entre que estaban con la prisa y la fotografía, etcétera, se mueve para la foto hacia atrás y ahí es donde ella cae por este... En el hoyo. Por este hoyo que... que... por el cual ella podía bajar en un tubo, no fue, aparentemente no fue en el sillón, sino en este tubo que también aparece en muchas imágenes porque pues para bajar por un tubo necesitas un hoyo necesariamente en el piso. Y ya, al parecer ahí es donde ella cae, se pega muy fuerte una contusión en el cráneo, así es como llega al hospital y bueno, desafortunadamente dos o tres días después pierde la vida Amparín Serrano. Por eso sus hijas en un primer mensaje ponen que les parece increíble que hay algo tan insólito, sin dar detalles, ellas dicen algo tan insólito haya sucedido, ¿no? Porque efectivamente la casa de Amparín es mágica, así la creó ella en concordancia con sus ideas, como que ella creaba Chaparín. Así es, Flor, y también quiero anotar una parte importante ahí, que la mamá de Amparín Serrano, la señora Amparo Espinosa Iglesias, ella era doctora de estas carreras muy especiales como la tanatología que te ayudan a superar a la muerte para que la gente muera en paz, tranquila, y que justamente lo que acabas de decir también, eso me lo anotaron, ella inmediatamente tuvo muerte cerebral, la llevan al hospital, ya no había mucho que hacer, entonces me comentaban que gracias a que la mamá de Amparín estaba en este mundo, ella dirigió una institución dentro de su fundación, porque ellas tienen la fundación Espinosa Rú García, tiene muchas ramas para ayudar a la gente, tienen esta como una especie de tanatología, en este momento no se me viene la palabra exacta, pero para ayudar a la gente a que fallezca o muera en paz y también ese derecho a la eutanasia, si se meten a fundación Espinosa Iglesias Rú García, ahí van a encontrar, lo vamos a poder encontrar, de hecho en un ratito lo puedo yo googlear, esta palabra, entonces yo creo que eso está refortaleciendo a su mamá y a sus dos hijas y Amparín vivía solo, solo con su hija que ya estaba divorciada, Camila, la mamá de Manuela, de Manola, de la pequeña, porque Mini, Mini, Mini Hues, que se llama Amparo realmente, pero Mini Hues que es la actriz y la rubia, la guapa, ella está soltera pero vive aparte, que es la novia, nos estamos enterando de Nacho Peregrín, la novia, el hermano de Belinda, entonces nada más si Mini Hues, que ahorita vamos a comentar un poquito más te digo de la dinastía y del legado que dejó en su sangre la querida Amparín Serrano, pero sí Flor, sí en lo que coincidimos es la muerte cerebral, fue un accidente doméstico, no fue suicidio como ya se empieza a circular en las redes, no, yo creo que no era por ahí y que la fortaleza que le está se está agarrando la familia de ahí es de que la mamá de Amparín tiene una especie de un centro como de tanatología, Flor, que eso les está ayudando ahorita y que Amparín estaba con con su nieta jugando y la otra que vivía ahí era su hija, la mamá de la pequeña, de la pequeña Manuela, Flor. lo presenciaron además, presenciaron el accidente, lo cual es durísimo, de solo pensarlo se me se me se me se me todo el cuerpo porque pues imagínense una casa tan mágica que haya ocurrido algo así, es dolorosísimo para para sus hijas, Minnie ayer volvió a compartir una imagen donde está recostada en la cama con un con un lienzo que tiene plasmada a la virgencita, así como la entendía Amparín Serrano, la virgen de Guadalupe la entendía a su manera, no? Y ella siempre ponía virgencita cuídame please, se acuerdan de esta es como una su frase emblemática su marca además una de sus marcas una frase emblemática que tenía que ver con la virgen y y es muy doloroso ver cómo están sus hijas tratando de vivir el duelo incrédulas, no? porque Amparín era una mujer muy joven, tenía 57 años, tenía todavía un buen trecho creativo que caminar hacia adelante y de pronto este accidente le roba la vida y por supuesto que a todos nos pone muy tristes y de solo pensarlo ¿no Mario? Sí, totalmente, era muy mona ella y fíjate me la recuerdo ¿sabes qué? que era amiga de Shanit Berman y de cuando en cuando colaboraba con sus comentarios en el programa de Shanit de radio la vi bueno y el de tele porque después en la noche lo pasan ya como tele y este y siempre muy mona muy agradable en fin este una mujer pues este sencilla empobredada pero al mismo tiempo muy sencilla muy sencilla Flor y bueno Flor perdón Mario perdón Joelito pero Flor y yo ella va a decir que Flor que ella no como somos más generacionales de los 80 bueno ella estuvo primero de niña en Mundo de Juguete tuvo sus participaciones en los 70 vamos a la pausa regresamos bueno estamos escuchando el icónico tema de la telenovela Mundo de Juguete Chapaneco hacía referencia a que Amparín Serrano hizo su debut en televisión justamente en esta telenovela Chapaneco si era como más grandecita que Graciela Mauri y de ahí pasa el tiempo Flor y a principios a mediados de los 80 porque ochentera entra en un show televisivo con Fernanda Meade que todavía no saltaba la fama con Pandora con Mimi y con Ilse de Flans tenían un programa entonces ahí la productora les dice a ver voy a crear un grupo ta 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 invitan a Amparín a Mimi y a Ilse y total que ya que ensayaron y ensayaron ya para lanzar para grabar el disco le dicen gracias no porque pues tú estás en la universidad tienes que cumplir con tu familia no me vas a dejar a la mitad entonces es donde ah no estaba Ivonne y Mimi perdón y entra Ilse y a ella le dicen adiós ella era siempre lo dijo que era insegura luego ya crea el otro grupo el dueto te acuerdas de Media Luna que también fue como del 89 por ahí era el dueto y luego ya desapareció el mapa porque terminó su universidad se casó con un banquero el judío neoyorquino se va a vivir a Nueva York tiene a sus hijas ahí empieza ella a diseñar sus cositas porque había estudiado diseño y empieza a estudiar cerámica en Nueva York y luego le decían oye tengo un cumpleaños y ella iba y te regalaba todo hasta que alguien le dijo esto lo puedes hacer como empresa y empieza a vender y bueno y empieza todo esto de la virgencita y que se hace la gran la gran la gran productora empresaria porque ella no ni papa ni idea de empresaria ahora espérame tantito ahí te voy a agregar algo si tenía idea porque ella creció con una madre empresaria la señora Amparo es la fundadora de Tamali esta empresa exitosísima entonces ella mamó así se dice ella mamó justamente sus conocimientos y por eso se convirtió en una gran empresaria sí quizá Flor a lo que ella porque luego no se sabía expresar era muy inquieta y muy hiperactiva porque ella es nieta de un banquero de don Manuel Espinosa Iglesias que fue dueño de las cigarreras de México de las pastelerías más finas que hay de las llanteras o sea era el slim de los 60 su abuelo su abuelo materno y su abuelo paterno el señor Julio Serrano Pie de Casas fue el dueño de lo que fue Cemento Sanáhuac él fundó esa empresa en los años 30 entonces o sea ella venía de empresarios entonces ella le gustaba dibujar y al final como dices tú le brotó ella decía que no era buena para el negocio ella quería enseñar era muy buena y resultó la gran empresaria en su familia porque nadie daba decían Amparín no va a ser empresaria como todos pero si salió empresaria bueno entonces tiene a sus dos hijas se divorcia y la mayor es Mini Wes que debe tener ya ahorita como 29 30 años actual Mini Wes fue novia de Alejandro Space hace cuatro años y hace poco hace poco se hizo novia de Nacho Peregrín el hermano de Belinda mira que listos los Peregrín porque están agarrando gente de Alcurnia bueno ay si Belinda sobre todo oigan pero a ver yo tengo una duda nada más no 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 me refiero donde está el parentesco con Ana Bárbara espérame voy para allá aquí córrele porque tenemos muchas notas la segunda la segunda hija es Camila la mamá de la pequeña Manuela Jiménez Camila de su relación con José Alfredo Jiménez tercero es donde nace la nieta de Amparín es que José Alfredo tercero es hijo de José Alfredo Junior que murió el año pasado y de y de su primera esposa de Viviana Ugalde ok la hermana de Ana Bárbara que ya ya ellos ya se habían divorciado hace muchos años pero está el sobrino de Ana Bárbara por medio que es el padre de la nieta de Amparín de la única nieta y de Esmeralda Ugalde también o sea estamos hablando que la nieta de Amparín Serrano esta taranita de Espinosa Iglesias y de Don Julio Serrano y también bisnieta de Don Antero Ugalde de Lourdes Mota así es y de Lolita Cortés y de Lolita Cortés o sea imagínate tener el linaje empresarial y aristócrata y banquero es también que dinastía de José Alfredo Jiménez de José Alfredo de Don José Alfredo Jiménez pero también de Don Antero Ugalde ¿cómo ves? muy buena reseña te tardaste pero llegaste al punto indicado ya chapanico no y espérate que las primas hermanas por parte de los serranos de Amparín son es una nuera de Slim Jiménez Serrano y la que fue esposa de Miguelito Magnani y dueña de transportación marítima mexicana desde Tonalá pero chapaneco se codea con la crema y nata no la crema de la crema te digo otra cosa porque tiene que ver también con el espectáculo otro primo hermano por parte de los Espinosa Iglesias también es Moisés Cosío Ariño Espinosa Iglesias que él debe ser debe tener unos 42 años es un gran empresario coleccionista de arte y es productor de cine él produjo el documental de Jimena Cuevas en donde yo tuve una pequeña participación escribiendo para ese documental este es un chavo su otro primo hermano por la otra manga que le apuesta mucho al cine y al documental entonces Amparín y muy San Angelina porque ahí era de San Ángel donde son las cuevas tiene un mundo muy artístico Amparín esa es la parte que nos perdimos en México también Flor pues que en paz descanse Amparín Serrano y que sus hijas logren encontrar la resignación necesaria para entender esta esta muerte tan sorpresiva y violenta también es la realidad pero bueno vamos a otros temas y el hijo de Juan Gabriel está en problemas Joel ¿nos quieres contar? Sí mi querida Flor fíjense que desde ayer pues está esta noticia verdad que me parece que empezó en los medios locales de Ciudad Juárez y luego se fue a Estados Unidos la detonó chisme no like respecto a la detención de Alberto Aguilera Junior este hijo no de sangre pero sí de cariño de Juan Gabriel el llamado hijo mayor verdad que de pronto pues cuando me dio Juan Gabriel él estaba distanciado estaba distanciado de su hijo y bueno sabemos que este señor que ahora mismo tiene 53 años pues se ha metido en una serie de complicaciones y está acusado de varios delitos desde hace mucho tiempo tiene hay un historial muy largo de problemas con la justicia que han ido desde deportación de marihuana conducir en estado de ebriedad ponérsele al tú por tú a una autoridad de tránsito en Estados Unidos violencia doméstica contra su primera esposa en fin bla 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 tiene una historia muy complicada y bueno pues ayer surge esta noticia de su detención aparentemente pues parte de una de una investigación que tiene por acoso acoso a un servidor público me parece que para ser más específicos es a un juez allá en Estados Unidos ¿no? ¿qué pasa? bueno esto fue esto empezó en la tardecita mi compañera Adis Tuñón del programa de primera mano tuvo una comunicación con Alberto Aguilera Junior donde es una nota de voz y ella él perdón él le está negando a Adis Tuñón le niega que se encuentre detenido se lo dijo así tal cual es mentira estoy bien no estoy detenido fue lo que le atinó decir en una breve nota de voz ¿no? de este lado también nos comunicamos con Silvia Orquidi que ustedes saben durante mucho tiempo ella fue cercana a Alberto Aguilera Junior y luego terminaron es la que te pasa todo en una discusión no es la que me pasa todo pero si es una fuente una fuente permanente ¿no? de todo lo que tenga que ver con Juan Gabriel es una referencia por supuesto y entonces bueno curiosamente ella llevaba buscando a Alberto Junior varios días a través de sus abogados por una cuestión legal tenemos algunas declaraciones de Silvia Orquidi que nos da tiempo perfecto entiendo y si les parece la escuchamos por favor Ingeniero mis abogados me acababan hace 15 días de informar que tratara yo de localizar a Junior con mis contactos porque no se había presentado a las audiencias y eso estaba retardando mi proceso para que ya se cierre me explicó entonces lo que ya empecé es hablar a muchos de ustedes que yo sabía que les estaba pidiendo dinero ¿ok? entonces pues nada más me dijeron que estaba perdido desde hacía días entonces yo lo que hice fue con mis contactos también en Ciudad Juárez hablé y me hicieron el comentario que hacía unos días eso fue ayer que hacía unos días había sido detenido y que ahorita pues estaba ahí estaba bajo resguardo entonces lo que hice es hablarle a mis abogados para pasarle esta información y ellos investigarán y inmediatamente ellos se comunicaron al paso con sus contactos ahora sí jurídicos y dentro de un sistema judicial ¿ok? y ahí me informaron que así era que estaba en resguardo que iba a tener una audiencia que había pedido un abogado de esos de oficio allá creo que se preguntaban cómo los iba a pagar en el sistema de ya creo que tienes que pagar también a ese abogado que te pone electado esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula Gracias.